¡Hola! Bienvenidos de vuelta a World of Tanks Blitz en español. Yo soy Rage, su anfitrión, y el día de hoy vamos a estar haciendo la reseña del Tier 10 francés, del destructor de tanques, el Foch 155, o el AMX 50 Foch 155, que simplemente es el nombre completo. Este destructor de tanques es bastante curioso, es bastante efectivo. Vamos a ver qué tiene de bueno, qué tiene de malo, y vamos también a ver todo lo que siempre vemos, los consumibles, que yo utilizo el equipamiento, el inspector de armadura, y por supuesto un juego que más o menos enseñe las características de este tanque. Vamos a empezar con lo que es la duración del tanque, la durabilidad del tanque, con 1965 puntos de vida, es un tanque bastante estándar en cuanto a Tier 10 destructores de tanque, es bastante normal, no vamos a ver aquí nada raro. En nuestra armadura principal vamos a tener 180 de frente, en un ángulo bastante bueno, entonces vamos a ver que tiene una armadura bastante efectiva frontalmente. En los lados vamos a tener solo 75, en una forma muy muy plana, lo cual va a permitir a algunos tanques penetrarnos con munición alta explosiva, y en la parte de atrás 50 prácticamente, dejamos que todos los tanques con un cañón relativamente grande van a poder penetrar con alta explosiva. Con un 15% de probabilidad de fuego en el impacto, que es bastante normal, no es ni muy bueno ni muy malo, también vamos a tener un buen número ahí, y un campo de visión, una distancia de visión de 277 metros, lo cual es no maravilloso, pero es bueno para un destructor de tanques. Nuestro camuflaje no es nada malo, pero tampoco es excesivo, con 49% estacionario, 39% en movimiento, y 11% disparando estacionario. Para este tipo de calibre, para este tipo de arma, el 11% estacionario, mientras disparamos, es bastante bueno, es bastante eficiente. Vamos a pasarlo a lo que es el arma. Nuestro daño por minuto de 2850 no es maravilloso, pero también tenemos que tener en cuenta que es bastante estándar en lo que se refiere a tanques, a destructuras de tanques de Tier 10, en cuanto a este tipo de armas de 150 milímetros. Sin duda alguna es similar a los tanques americanos, en cuanto a daño por minuto, a los destructores de tanques americanos. Vamos por la penetración, tenemos un 280 de penetración en la munición estándar, que es algo bajo para un tanque de Tier 10, para un destructor de tanques, pero tenemos en la explosiva antitanque 370, lo cual es más que suficiente para enfrentarnos a cualquier tipo de tanque, y nuestra explosiva de 90 va a ser más que suficiente para realmente lograr bastantes tiros. Por ejemplo, incluso en otro Foch podríamos disparar en la parte lateral con alta explosiva. Nuestro daño promedio es estándar para un arma de 150 milímetros. Sé que este es de 155, pero simplemente es por generalizar. Son 640 de alfa en nuestra munición estándar. Explosiva antitanque tenemos 545, y en nuestra alta explosiva 960, nada raro ahí. Tenemos un tiempo de apuntado o un tiempo de cierre de retícula 4.6, que no es ni muy malo ni muy bueno, es bastante normal. Nuestra dispersión en 100 metros es .293, que sonará muy bien, pero realmente con esta arma he tenido el problema que muchas veces falla tiros que no debería fallar, incluso a distancias relativamente cortas. Entonces, es aquí algo muy, muy extraño que tiene esta arma. De hecho, el Foch tiene la fama de tener un arma menos confiable de lo que dicen los números, o por lo menos muchas personas piensan que no es tan confiable. Y obviamente el 268, por ejemplo, tiene un arma mucho más, mucho, mucho más confiable y puedes depender de ella. Nuestros grados de depresión y elevación, creo que aquí es donde el Foch está muy, muy limitado, con solo 12 grados de elevación va a tener problemas y esos 5 grados de depresión le van a dar, pues, digamos, menos flexibilidad. Y en el arco del arma, en lo que puede viajar de un lado a otro, vamos a tener solo 6 grados hacia cada lado. Por lo tanto, el Foch tiene un cono, digamos, tridimensional bastante pequeño para disparar. Entonces, es muy poco flexible en cuanto a eso. Pero sin duda alguna, si podemos mantener nuestra armadura de frente y podemos intentar simular que siempre tenemos que estar de frente hacia el enemigo, vamos a poder ser un poco más efectivos. En cuestiones de maniobrabilidad, vamos a tener 50 kilómetros por hora de frente, lo cual es muy, muy bueno. 13 de reversa, lo cual es relativamente malo. Y nuestra velocidad promedio de 38 kilómetros por hora nos dice que tenemos una muy buena relación peso-potencia. Y es así, con 22.9 de relación peso-potencia, sin duda alguna, es un tanque bastante ágil en cuanto a movilidad. 57.6 toneladas nos va a permitir también ser como un ariete. Realmente a 50 kilómetros por hora, esas toneladas hacia un tanque medio-pequeño, vamos a poder hacer mucho, mucho daño. Y con una velocidad de giro del tanque de 37.42 segundos, tampoco vamos a tener muchas complicaciones en cuanto a eso, ya que es una velocidad de giro bastante amigable. Nuestra resistencia al terreno es de solo... Es bastante genérica, 100% en camino, 85 en tierra y 55 en agua. Y un motor muy, muy poderoso de 1.320 caballos de fuerza, sin duda le dan al Foch esa gran movilidad. Ahora vamos a pasar a lo que son los consumibles. Sin duda alguna, yo en este tanque, como lo utilizo de cierta forma similar al 268, o incluso un poco más agresivo, tal vez como el 263. Pero repito, me gusta mucho utilizar esta táctica a la cual le he llamado francotirador y asalto. Simplemente empiezas en una posición como un francotirador, y cuando ves una ventana, simplemente agarras y cargas contra el amigo, utilizando la fuerte y muy agresiva velocidad del tanque y la armadura. En el caso del Foch, uso el kit múltiple, ese fue uno de mis gatos, el bus del motor y la adrenalina. El bus del motor, volvemos a lo mismo, para llegar a sus puntos de francotirador rápido, y luego para poder ser un tanque de asalto también muy rápido. La adrenalina, como siempre, es prácticamente forzosa en cuanto a cualquier tanque. De provisiones, realmente lo de siempre, van a ser nuestras raciones para la tripulación, para un 13% extra, la de 10 y la de 3, y también nuestra gasolina de alto octanaje. En la munición, aquí sí voy a llevar, digamos que la mitad de mi munición estándar va a ser premium, y la otra mitad explosiva, porque tenemos una buena penetración explosiva de 90, y nuestra munición estándar, aunque no es nada mala, 280 milímetros, hay veces que es bueno usar simplemente la munición premium, con una capacidad de penetración extremadamente alta. Entonces aquí sí voy a llevar un poco de munición premium, en un tanque como el 268, tiendo a tener un radio mucho más separado. Vamos a ver a lo que es el equipamiento, al no tener problemas de penetración, que aunque digo que la penetración estándar es mala, simplemente lo estoy comparando con tanques como el 268, no deja de ser buena, y no deja de ser suficiente, entonces vamos a darle un poco de poder de fuego, a este tanque con el Gun Rammer, que es prácticamente para recargar más rápido. Vamos a ir con módulos mejorados, porque me gusta, volvemos a lo mismo usar este tanque a veces como ariete, y darle mucho daño a tanques mucho más ligeros. Vamos a usar ópticas en este tanque, principalmente uso ópticas, porque muchas veces soy muy agresivo, pero también si lo quieres usar, en un punto como más alejado, también recomiendo usar la red de camuflaje, en este caso podríamos usar la red de camuflaje, y tener una ocultación o un camuflaje realmente fuerte. Aquí vamos a usar nuestra mejora para disminuir el tiempo de apuntado, simplemente porque el tiempo de apuntado no es maravilloso en este tanque. En este tanque tal vez podrías usar un poco la armadura mejorada, pero yo siempre me voy ya por simplemente el ensamblaje mejorado, debido a que esto es un buff o una mejora que siempre vas a tener, que no necesitas tener un poco de suerte para que sea efectiva, como en el otro caso. Curiosamente en este tanque vamos a usar control mejorado, simplemente porque es un tanque que de otra forma tendría algunos problemas, aunque también podemos usar el acelerador del motor, si te sientes cómodo con el tanque, sin duda alguna el acelerador del motor es suficiente. Curiosamente en este tanque vamos a usar arma refinada, aunque también me gusta disparar en movimiento, pero simplemente sin el arma refinada la estrategia que uso de francotirador y asalto es mucho más complicada porque se vuelve un arma muy poco precisa para un destructor de tanque, entonces aquí me voy por arma refinada, aunque también se puede usar estabilizador vertical. En lo que viene siendo ya los últimos dos, la caja de herramientas como de costumbre, y también nuestros consumibles que se recargan más rápido. Simplemente es un tanque bastante bueno. Ahora vamos a ver lo que es la armadura en el inspector. Muy bien, ya estamos de vuelta, y como pueden ver el Foch aquí tiene una serie de puntos bastante resistentes, bastante efectivos, y aquí es un punto además bastante, que muchas personas no saben sobre el detector de rango que tiene aquí arriba el Foch, pero sin duda alguna es una muy buena forma de engañar enemigos, y vamos a ver cómo funciona. Si estamos aquí de frente viendo al Foch, tiene 300 milímetros de armadura efectiva en el mantelete, llega a tener 500, 271 en estas zonas muy muy pequeñas, y en esta zona 800, ya la parte de atrás 500 debido a los ángulos, pero curiosamente podemos penetrar al tanque directamente en el cañón, porque tiene 230 milímetros de armadura, solo que no podemos usar munición alta explosiva antitanque, debido a que si no el cañón absorbería esa munición, pero si usamos munición estándar o munición compuesta rígida, podemos penetrar directamente en el cañón, si le disparamos de frente, debido a que prácticamente no tiene armadura en la parte de atrás del cañón, y sin duda alguna es una zona bastante chistosa de dispararle al Foch, aunque muchas veces no es tan recomendable, en lo que viene siendo el glacis inferior, 241 milímetros, sin duda no deja de ser un glacis bastante fuerte, incluso siendo el glacis inferior, pero aquí tenemos lo que es el punto débil que sería la torreta, y es curioso, pero muchas personas disparan a esta torreta, sobre todo en las partes laterales, y preguntan por qué rebotó mi tiro, y bueno es porque llega de 260 a incluso 320 milímetros de armadura, solo que esta zona central de la pequeña escotilla es donde debemos apuntar, ya que solo cuenta con 60 milímetros, de hecho si han visto mi video de tiros truco, uno de los tiros truco es que puedes dispararle al Foch con alta explosiva, justo en esa zona y penetrar, lo cual es bastante chistoso cuando lo haces, pero si sin duda alguna el punto débil es este, este pequeño ojo que tiene en lugar de esta zona, ya que esta zona puede rebotar muchos tiros de forma bastante eficiente, tenemos que apuntar a ese punto de en medio, y en lo que viene haciendo el detector, el detector de distancia, es curioso, pero aquí claramente es un punto débil con solo 180 milímetros de armadura, pero hay muchas personas que disparan a esta zona, y que se preguntan por qué no dañe al tanque, y es porque esta zona, las zonas laterales del detector, cuentan como armadura espaciada, es decir, no son parte del chasis del tanque, entonces tu tiro va a disparar, y simplemente va a seguir su camino, entonces no vamos a penetrar al tanque a menos que disparemos a esta zona media, es por eso que este tanque tiene una armadura tan curiosa y tan frustrante a veces para algunos jugadores, simplemente porque ellos piensan que si disparan aquí van a penetrar, si disparan aquí van a penetrar, si disparan aquí van a penetrar, pero como pueden ver es un punto muy muy fuerte que tiene el Foch, y por supuesto si después de disparar agarramos y angulamos de esta forma el Foch, su armadura se vuelve de 330, arriba de los 300, aquí sigue siendo un punto débil, pero sin duda alguna aquí incluso en esta zona de arriba llegaría a casi 400, y sin duda alguna se vuelve la armadura un poco todavía más efectiva y más molesta para el enemigo, en lo que viene siendo la parte de aquí arriba del cañón tenemos una zona que tiene 120 milímetros, esta como pueden ver tiene 900, pero esta zona pequeña que es como una escotilla de visión tiene solo 120 milímetros, y también tenemos esta zona que tiene 200, son puntos muy muy pequeños y sin duda pueden tomarse en cuenta, pero diría que es mucho más fácil simplemente disparar al detector de rango o a esta zona, también si estamos haciendo un sidescrape aunque tiene solo 75 milímetros en la parte lateral, si estamos haciendo un sidescrape como pueden ver aumenta mucho mucho debido a lo plano que es esta placa lateral, entonces también podemos rebotar tiros con eso, y al tener estos faldones de armadura espaciada también nos van a aumentar mucho la armadura, si tienen un Foch de lado recomiendo no disparar tanto la armadura espaciada, porque llega a 100, 130 dependiendo de si le das en la rueda, mientras que aquí son solo 70 milímetros, y la parte de atrás yo siempre recomiendo disparar a la placa de arriba, porque es donde tiene 50 milímetros, es la parte más débil del tanque, aquí vamos a poder penetrar con alta explosiva relativamente fácil, mientras que la parte de abajo con 70 va a ser un poco menos conveniente, y esto se debe a este ángulo que tiene la armadura efectiva, sube un poco debido a esa inclinación, entonces esta es una zona muy 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 blanda del Foch, ahora vamos a seguir con lo que viene siendo la repetición, sin duda alguna hemos visto que la armadura del Foch puede que tenga muchos puntos débiles, pero son puntos débiles pequeños que a veces pueden ser engañosos, entonces puede rebotar tiros debido a eso, es una cuestión de simplemente engañar al enemigo, o de mover el tanque lo suficiente para que reboten los tiros, vamos a seguir ahora como les digo con la repetición, y espero les guste, ya estamos de vuelta y ahora vamos a tener a el Foch, que en mi opinión es un tanque que se ve bastante bien, bastante atractivo, esa armadura frontal extremadamente angulada en mi opinión se ve muy muy bien, y le da un tanque como una sensación de agresividad bastante buena, sin duda es un tanque que puede rebotar muchos tiros, vamos a ver cómo funciona, aunque el arma puede ser un poco molesta a veces, debido a lo que les digo, que a veces no es tan confiable y a veces te engaña, es como si te dijera, ah le voy a pegar muy fácil a este enemigo, pero voy a te disparar al suelo, es curioso lo que pasa con este tanque, siento como si el arma solo fuera, simplemente no fuera confiable, y no pudiera confiar en lo que dicen los números de este tipo de tanque, vamos aquí a estar en esta zona que me gusta mucho, en las ruinas mayas, que prácticamente nos va a dejar disparar desde un arbusto, y aunque digo que el arma no es confiable, hay veces que si es muy confiable, simplemente como a veces funciona, a veces no, a él pudimos dar al T-54E1 de forma bastante fácil, y aquí vamos a ayudar a nuestro Conway, que ya se encuentra en problemas contra el SU-122-54, este tanque muy temible, debido a toda la capacidad de fuego que tiene, vamos a simplemente esperar un poco, simplemente ayudando al Conway, asegurándonos de que si presionan, vayan a recibir daño, y ahí como pueden ver, ese tiro fue bastante preciso a las orugas del E100, y me sorprende que no hayamos penetrado al E100, y ahí pueden ver como al angular la armadura así, pero escondiendo la parte lateral de la armadura, mi armadura se vuelve extremadamente resistente, y ahí podemos ver otra vez, angulando la armadura, simplemente para rebotar un tiro, incluso de un destructor de tanques como es el E-4, que tiene muchísima penetración, entonces vamos a seguir yendo más o menos hacia afuera, y vamos a pretender como si fuéramos a disparar, ahí el E100 decide usar explosiva antitanque, para penetrar mi armadura frontal, lo cual va a pasar mucho, en el momento en el que él cambia explosiva antitanque, mis ángulos ya no importan tanto, sube mucho su penetración, yo voy a disparar explosiva antitanque, le voy a pegar en el mantalete tristemente, pero él va a fallar su tiro, entonces digamos que fue completamente inútil para los dos, ese tiro, prácticamente fallamos rotundamente los dos, aquí simplemente me doy cuenta de que el E100 no va a salir, está apuntándole al Conway, por lo tanto yo agarro, disparo con mi explosiva, para hacerle un poco de daño, y empiezo a avanzar de forma agresiva, aquí me doy cuenta de que el E4 ya está en ese lado, le digo a Esco que hay un E4 ahí, y que tiene que tener cuidado, el E100 acaba de disparar, entonces me encuentro con la seguridad, y con la confianza de darle mi lateral al E100, simplemente para dispararle al E4, y ahora nos estamos enfrentando al E100, con la ayuda de mi compañero de pelotón, y en esta zona simplemente vamos a disparar a su glasis inferior, vamos a intentar utilizar la armadura del tanque, va a disparar seguramente, ese fue mi detector de rango o algo así, y rápidamente después de destruirla al E100, yo le estaba diciendo a Esco, vamos, 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 porque me llegan por atrás, entonces nos ponemos en una posición muy fuerte, estoy intentando buscar tiros, pero al tener a estos dos tanques medios al lado mío, es difícil maniobrar un tanque sin torreta, aquí le voy a disparar muy muy fuerte, con un tiro máximo al SU, el SU dispara en mi oruga, justo en mi rueda del conductor, y ahí puedes penetrar al Foch muy muy fácil, por lo tanto me dispara en un punto débil importante, y en este momento vamos a tener un tiro, que pues como les digo, el arma a veces es efectiva, a veces es extremadamente efectiva, y a veces es muy 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 troll, pero vean este tiro por el amor de dios, es un tiro maravilloso al grill, prácticamente por encima de la oruga de Esco, abajo del cañón del E100, sin duda es un tiro maravilloso, del cual estaba muy muy contento, el E75 va a venir a por mí, penetramos al E75, le hacemos un roll bajo, y al angular y bailar mi armadura, rebotamos el último tiro, y acabamos el juego, sin duda alguna es un tanque que puede rebotar muchos tiros, que la armadura te puede salvar la vida, sobre todo si te estás moviendo siempre, simplemente porque haces que el enemigo, digamos dispare a tus zonas fuertes, o que no pueda apuntar a esos puntos débiles, que mencionaba, el arma a veces mete tiros, como vimos con el grill, con el T54 al principio, y a veces mete tiros, como vimos con el E100, un par de tiros, el primero que fue a las orugas, y que no penetró, y luego el tiro que prácticamente dispare al cañón, entonces digamos que hay veces que funciona, y a veces que no funciona, sin duda es un gran tanque, a mí me gusta mucho, se me hace muy divertido, por el simple hecho de que puede ser extremadamente agresivo, con el tanque, si es necesario, y puede rebotar muchos tiros también, si es necesario, ustedes díganme, qué opinan del Foch, del Foch 155, y este, sin más por el momento, yo les digo, si quieren darle un like, si les gustó el video, lo agradezco mucho, si no les gustó el video, denle un dislike, y pues nos veremos en la próxima compañeros, muchas gracias por ver, y hasta luego.